Hola, bienvenidos a Mesa Sana y en esta ocasión te traemos una botana riquísima para tus últimos días de vacaciones que tú también la puedes estar cocinando gracias a que todos los productos los puedes encontrar en tu paquete alimentario. En esta ocasión queremos agradecer a Super del Norte, un gran aliado en la lucha por un sonora sin hambre. Los ingredientes que vamos a utilizar son una bolsa de totopos horneados, media taza de guacamole, salsa bandera de tomate, cebolla y chile en cubitos pequeños y lechuga. Una taza de pollo deshebrado o si prefieres carne deshebrada o molida. Una taza de frijoles enteros que pueden ser negros o vallos, jalapeños, crema y si gustas queso amarillo. Para montar estos deliciosos nachos sobre un platón o un plato semihondo, agrega una cama de totopos para después agregar los ingredientes como tú prefieras. Pueden ser en capas o acomodados alrededor. Existe la creencia de que este tipo de botanas no son saludables, pero te vas a sorprender al saber que es un platillo que al tener todos los grupos de alimentos es muchísimo más saludable. Tiene cereales como los totopos, alimentos de origen animal como el pollo o la media crema, tiene grasas saludables como el aguacate y las aceitunas y leguminosas como los frijoles además de la verdura. Así que disfrútalo mucho porque un platillo que tiene todos los grupos de alimentos es más saludable. Recuerda que si agregas más colores a tu alimentación, agregas más vitaminas y minerales. Puedes complementar con otras recetas de mesa sana como chorizo de soya o chorizo de champignones para hacer más sabroso este platillo. ¡Provecho!